Segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea. Segunda línea Sol, segundo espacio La, tercera línea Si, tercer espacio Do, cuarta línea Re, tercer espacio Do, tercera línea sí, segundo espacio la, segunda línea sol. Segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, tercer espacio, Tercera línea, segundo espacio, segunda línea, segunda línea, sol, segundo espacio, la, tercera línea, si, tercer espacio, do, cuarta línea, re, tercer espacio, do, Tercera línea, si, segundo espacio, la, segunda línea, sol, segunda línea, sol, segunda línea,